¡Holi! El pasado fin de semana y el anterior estuve trabajando como Ladybug para Bandai España y vengo a hablaros un poco de la experiencia porque la verdad es que me lo pasé, me lo pasé muy bien. Bandai contactó conmigo para hacer promoción de la serie Ladybug, que era hasta muy de moda, sobre todo entre los niños y tal, y pues me cogieron a mí. Estuve en el centro comercial de Las Rozas de Madrid, en Alcobendas y en Hortaleza. Y la verdad es que me lo pasé muy bien, fue muy divertido y repetiría sin duda porque ha sido una experiencia fantástica. Montaron como en la zona de juguetes una especie de stand con una alfombra roja, con parís de fondo y un par de mostradores para los juguetes y tal. Y bueno, los niños hacían una foto conmigo, con Ladybug, y yo les entregábamos una carpetita con dibujos dentro para pintar y tal. Y fue muy bonito porque los niños se emocionaban un montón, como que se les iluminaba la cara al ver a Ladybug, porque claro, es algo que están viendo en la tele todos los días y que les gusta mucho y verlo ahí, digamos, en persona, como que se emocionan un montón y fue muy bonito. Y era gracioso porque había como dos tipos de niños, los que venían directamente corriendo a mí, y se me enganchaban a la pierna, me empezaban a dar abrazos, me empezaban a dar besos y no podía quitármelos de encima, como era súper, súper bonito. Hubo una niña que me hizo ofrendas y todo, me dio pegatinas, me dio una pajita rosa, y yo muchas gracias por la pajita. Me daban bombones porque claro, cuando entraban a Carrefour, como que les daban los bombones estos de muestra, que dan típicamente en Navidad, después todos venían con el bombón en la mano y me lo daban, y acabé como con 15 o 20 bombones, y no me voy a quejar. Luego estaba el segundo grupo de niños, que eran como los tímidos, recuerdo una niña en especial que le costaba mucho acercarse a mí porque era muy tímida y le daba mucho miedo, le daba mucho reparo, así que se hizo una foto conmigo, pero de lejos. Entonces estaba la niña como tres o cuatro pasillos más allá y me enseñó la madre luego la foto, y era ella en primer plano súper, súper contenta, súper sonriente y un borrón rojo al fondo, que era Lady Val, o sea yo, y era muy gracioso. Luego a la media hora ya se animó la niña a hacerse una foto conmigo, le di las gracias por haber sido tan valiente, pero en general fue todo como muy adorable y lo pasé muy bien. Bueno, es la segunda vez que trabajo de cosplay, o sea que hago algún tipo de actividad relacionada con el cosplay remunerada, y la primera fue en los 100 montaditos, que hicieron una especie de día de orgullo friki, y nos pillaron a Géja y a mí de Lady Val y Cat Noir para amenizar un poco el evento, y es gracioso que las dos veces haya ido de Lady Val, porque es un traje ajustado de cuerpo entero. Y yo tengo un poco de complejo con mi cadera, porque tengo la cadera muy ancha y nunca me ha gustado, y es curioso como una vez te pones el traje y una vez cambias un poco la mentalidad y empiezas a pensar, lo voy a pasar bien, me da igual todo, realmente te sientes a gusto y creo que ha sido como una especie de prueba para mí, que estoy incontenta de haber superado, porque aunque no me sienta cómoda con este tipo de trajes, he conseguido ponérmelo y he conseguido sentirme a gusto con ello. Y como que a los niños les da igual, los niños ven a Lady Val y todos me decían ¡Qué guapa! ¡Estás muy guapa! ¡Y te quiero! ¡Y no sé qué! Y yo me sentía muy a gusto, así que, no sé, ha sido como muy positivo también para mí como cosplayer y como persona, porque como que he podido superar un complejo que llevaba muchos años arrastrando. Ha sido muy chulo poder llevar cosplays fuera de eventos, porque yo normalmente llevo trajes a los eventos, Japan Weekend, Salón del Manga y tal, o a sesiones de fotos y como que está un poco ahí entre las dos cosas, o cuando hago cosplay con amigos siempre estamos dentro de casa, así que poder llevar un cosplay en un entorno que normalmente no es de cosplay, también ha sido muy guay porque la gente me preguntaba, se interesaba por el tema, no ha sido incómoda en ningún momento, evidentemente yo no iba al metro disfrazada de Lady Val, porque tenía que, hora y media de metro, podía ser un horror, llegaba allí y me cambiaba, pero incluso dentro de los cambiadores con la gente del centro comercial, pues eran todos muy positivos, todos me decían, ¡ay, te lo has hecho tú! ¡ay, me gustan las lentillas! ¡Una foto para mi hija! o ¡grábale un vídeo a mi hija diciéndole que se porte bien y feliz navidad y tal! y todo el mundo era como que muy interesado positivamente en el tema del cosplay, y creo que es algo también bastante importante porque como que lo veían como algo divertido, no como algo de bichos raros o de frikis y cosas así, lo veían como algo divertido, como algo creativo, y me pidieron incluso la página de Facebook y todo para interesarse un poco más y verlo, así que la verdad es que estoy como, estoy muy contenta y estoy muy sorprendida de haber podido hacer esto y no sé, estoy... es muy guay. Ha sido muy positivo también porque Lady Val creo que es un personaje que me gusta porque desprende muy buen rollo y muy... tiene un feeling muy bonito, pero hubo un momento en el que se acercó un niño y se acercó con su padre, ¿no? y como que el stand de juguetes que tenía, el niño cogió el juguete de Cap Noir y le dijo al padre, mira, esto es lo que me he pedido, esto es lo que quiero que me traigan los reyes magos, no sé qué, y el padre le dijo tres veces claramente, no, porque esto es de chicas, esta serie es de chicas y tú no te vas a pedir nada de chicas, y yo como que no, evidentemente no le pude decir nada, yo estaba trabajando, pero... pero fue como... Dios... Todavía no he visto el especial de Ladybug de Navidad, el capítulo del... de Papá Noel, de Navidad y tal, así que por favor no me lo spoileis en los comentarios. Y bueno, este ha sido un vídeo bastante cortito, pero aún así espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle like y... tengo el botón de suscripción por aquí abajo, del cual por cierto creo que tenéis que activar una campanita para que os sigan llevando mis vídeos, porque hay cambios en YouTube y... creo que tenéis que activar la campanita de los canales que os gusten para poder enteraros bien. Y nada, espero que tengáis todos una muy feliz Navidad y que nos vemos dentro de poco. ¡Chao! ¡Chao! ¡Bah! ¡Uy!